China ha registrado un impresionante crecimiento del 6.3% en el segundo trimestre del año en comparación con un año atrás. Sin embargo, estas cifras han quedado por debajo de las expectativas que se tenían del 7.3%. Y es que se esperaba un crecimiento alto por la distorsión generada por la base de comparación del año anterior, cuando las principales ciudades del país estaban bajo estrictos confinamientos. Y otros resultados han sido mixtos, con las ventas al por menor aumentando un ritmo menor al esperado, el crecimiento de la producción acelerándose, pero la tasa de desempleo juvenil alcanzando un récord del 21.3%. Además, las exportaciones sufrieron la mayor caída en tres años por una disminución de la demanda extranjera. Sin embargo, el gobierno ha sido cauteloso con la posibilidad de implementar estímulos para alcanzar su meta de crecimiento del 5% para el año, especialmente por el aumento de la deuda de los gobiernos locales.